Fue un evento dirigido al sector de petróleo y gas con el objetivo de generar visión de lo que es la transformación digital y la industria inteligente. Pulsar al tema de transformación digital y promover las tecnologías sobre las cuales están desarrolladas en nuestras plataformas que le permiten viabilizar posibilidades de innovación, productos disruptivos que le permitan mantener la competitividad dentro del mercado. El evento espectacular Microsoft Bolivia realmente me ha sorprendido. Nosotros somos partner para toda Latinoamérica en Microsoft y la convocatoria que hubo muy ad hoc, es decir, las empresas que vinieron son las empresas realmente relevantes acá en la industria de hoy en gas en Bolivia y un placer conocerlos y que conozcan nuestra solución y la puedan adoptar. La plataforma se llama Claudia, que es una plataforma de inteligencia artificial en la nube que permite optimizar las operaciones del sector, tanto a nivel de seguridad perimetral, seguridad en operaciones, optimización de las operaciones, monitoreo y control. Lo que nosotros estamos brindando es una solución, un servicio para la continuidad de negocios. Queremos ofrecerles su póliza de seguro a las empresas doy en la gas, de manera que si tienen una caída en sus sistemas, tengan un plan B y puedan continuar su negocio operando.